¡A ver conmigo! ¡Esta se la sabe! ¡Mira conmigo! Tantas veces yo te sueño y recuerdo tu querer En la oscuridad del cuarto yo te siento aquí otra vez Traigo marcas en el pecho de un adiós tan frío y cruel Y las lágrimas quemaron tus memorias en mi pelo Y en el mundo vacío y aunque ya completa emoción Solo tú hubieses sido la razón El amor fue destruido No quedó ni un trozo de ilusión El dolor en tu deseo Mi corazón Me da mi amor Adorado Por ti Que no me amaste Un amor Voy a encontrar Un amor que llene y hará Uh oh oh ¡Muy bienvenido a aquel ritmo canta! Una vez que llene y hará Do cuando flisu ¡Oh oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! Tantanía un anello Que existía No perder facilities Me volví un poco Ciego No quería Compr reden El amor me ha nacido, donde ya lo queda emoción, solo tú hubieses sido la razón. El amor me ha nacido, porque dormí una santa ilusión, el dolor me murió, el corazón me da, no voy a llorar. El amor me ha nacido, porque dormí una santa ilusión, el dolor me murió, el corazón me da, no voy a llorar. Allá arriba, los pies allá arriba, ahí en mi esquina, viene conmigo, todo el mundo venga. No voy a llorar, por ti que no me amas, no voy a llorar. Una voz que sueñe y anda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!